Si me enamoré de ti, sé que eres tan hermosa, me gustas tanto mi amor Es que me miras tu mente en tus ojos míos Y no, junto a ti, quiero respetarse y atenderte a usar junto a mí Poder mirar, el estar junto a ti No puedo marte ya, quiero que lento sería poder amarte a ti De verdad, no sería poder despertar a tu lado Y poder mirar esos ojos que me enamoran Yo no puedo creer Imagínate, me imagino que bello sería despertar Y te enteras sos mi amor, eres tan lenta, tan bella Imagínate, me imagino que te verías en el mar Conmigo abrazada y poderte mirar Yo puedo de ti más enamorar en lo que linda te verías Y tú no sabes qué, estoy pensando en que en la noche estaba soñándote Y lo que linda sería despertar contigo en mi lado Y abrazada de mis brazos te dejo llamar y me pregunto qué sería Estar ante tus brazos, ya no más de esos años enamorado de ti Y me pregunto qué sería, verías tú conmigo y el niño de mi lado ¿O tú estarías? Veré tener este bello, poderte mirar Me encanta tus ojos, tu mirada, mi piel es tu hermosa Imagínate, me imagino que sería despertar contigo en mi amor Te quiero, quiero enamorarte, te quiero, te quiero poder en verdad Lo que linda sería meter mis brazos y poderte abrazada Y tú no sabes que escuchar en tu lado, yo puedo decir que suspirar Te quiero, me imagino que sería enamorarte de verdad